Hacé tu surtido de octubre en disco, tus productos de siempre con los mejores precios, sin vueltas. Crema dental colgate, triple acción o blanqueador, 75 mililitros, 65 pesos. Detergente lava vajillas, protergente un litro, dos unidades, 90 pesos. Lomo de cerdo, el kilo, 169 pesos. Además, todos los días, descuentos exclusivos con Hipermas Santander. Tu surtido en disco con los mejores precios, sin vueltas. Disco contigo todos los días.